el pleito que todos esperábamos y que se seguía retrasando miguel el alacrán berchelt contra óscar valdez bueno ya está el 20 de febrero 2021 lo escucharon bien ya se va a materializar este pleito inicialmente estaba planeado que sucediera el 12 de diciembre 2020 pero pues al alacrán berchelt le pegó el kobe 19 y pues obviamente esto causó que hubiera retrasos hay que esperar de que de aquí el 20 de febrero no haya otro contratiempo como éste ya que éste va a ser un pleitazo yo estoy muy emocionado para ver este pleito va a ser una guerra total no tengo que decirles qué es lo que pasa cuando pelean dos mexicanos en especial con un estilo tan explosivo como lo tienen estos dos pues el alacrán berchelt va a defender su campeonato de wvc super pluma contra el que era campeón previamente este pleito va a tomar lugar en las vegas en el mgm grand y pues si vemos y comparamos a estos dos peleadores el alacrán tiene un porcentaje de knockouts 89% valdez de 79% de knockouts valdez es un año mayor que su oponente no creo que sea mucho impacto o diferencia eso berchelt si tiene un alcance un poco más largo que valdez pero sobre todo vemos que el alacrán berchelt es el que tiene más experiencia las estatísticas lo dicen todo esto va a ser una guerra total y completa para escoger un ganador ahorita les digo que va a ser difícil predecir quién va a ser el que salga con la mano arriba de este pleito pues el alacrán berchelt es un monstruo en el ring va a romperle la cabeza a quien vaya contra él en el ring sabe lo que está haciendo por algo es el campeón y óscar valdez es un guerrero total no no se me olvida cuando peleó que tenía la quejada toda fracturada deslocada y se aguantó y no dijo nada para que no parara en el pleito y continuó de esa forma peleando y ganó el único defecto problema que veo en este pleito es el estilo de óscar valdez que ha cambiado mucho desde que lo adoptó eddie reynoso como entrenador verdad le están tratando de cambiar el estilo y antes de que renieguen es por el bien del peleador eso que sucedió cuando le tumbaron la quejada fue una experiencia muy muy fea traumante para valdez tuvo que tener la quejada cerrada por meses y tomar licuados por un popote mes de comida entonces el objetivo es de eric reynoso de cambiarle el estilo valdez para que no aguante tanto castigo para que no le peguen tanto pero que para que aún siga dando estos golpes tremendos es decir pegar sin que le peguen el problema es que valdez todavía no se acostumbra a ese estilo y lo vemos en sus pleitos previos donde como que está peleando con sí mismo para regresar a lo que hacía pero después se acuerda de la estrategia que le dice a su entrenador yo creo que valdez ganaría si ya si ya está completo si ya agarró la onda de lo que su entrenador le está enseñando si si ya sabe controlar ese impulso de tratar de pelear contra sí mismo en el ring de hacer lo que originalmente estaba acostumbrado de ser que es muy difícil muy difícil para que un boxeador 9 disculpe un boxeador veterano aprende algo nuevo yo creo que ahí está la respuesta si valdez aún no supera el estilo que eric reynoso le estaba inculcando le va a costar el pleito si si valdez supera este estilo y sabe usarlo de acuerdo al plan de su entrenador entonces creo que esto le va a ayudar y le va a dar la victoria ahora qué sucede cuando valdez pelea contra sí mismo contra el nuevo estilo y su estilo original pues vemos que cuando se ven aprietos regresa al estilo que tenía y empieza a tirar esos golpes azos muy emocionantes pero a la misma vez comiendo fregazos vamos a ver qué sucede no se pierdan este pleito el 20 de febrero bueno nos vemos locos locos boxe